En primer lugar porque es Día del Padre, es Día Viernes y bueno, la situación nos obliga también, o sea, un viernes feriado nos mata si cerramos, no vendemos y bueno, todos los comerciantes hemos decidido abrir las puertas porque hoy es un día especial. A pesar de que han sido meses muy malos estos anteriores, hablando de, bueno, como siempre sabemos, la temporada de enero, febrero, marzo, nos la rebuscamos y bueno, préstamos para poder invertir en esta época que sí se vende, se vende, se trabaja bien, hablando de mes de mayo, junio, julio, son meses fuertes, digamos, para nosotros en cuanto a ropa, y bueno, se invierte para poder seguir trabajando porque está difícil la situación en este momento. ¿Hoy han decidido trabajar todo el día? Todo el día, todos trabajamos todo el día, todos los comerciantes en el centro trabajamos todo el día, sí. Hasta mañana, sábado, pretendo vender todo y descansar el lunes, sí, porque la gente el lunes es más reacia a salir al centro, estar o comprar, así que sí, vamos a descansar el lunes.